¿Por dónde llegará la calma? ¿Por dónde crece la retama? El faro mueve su espalda Distorsiona mi realidad para llenarla de espuma En una ola fugaz que como viene se va Quiero quedarme a vivir por encima del mar Un remolino naciente Dando vueltas al presente Quiero escapar de mi mente Eh, 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 eh El faro mueve su espalda ¿Por dónde llegará la calma? ¿Dónde crece la recama? El faro mueve su espalda Y si la nieve viene y lo esconde todo Yo seguiré cargando, buscando el fondo Hasta que el sol aparezca Y me derrita las manos Quiero quedarme a vivir en cualquier lugar La primavera naciente Que por dentro me florece Puedo escapar de mi mente Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¿Por dónde llegará la calma? ¿Dónde crece la recama? El faro mueve su espalda ¿Por dónde llegará la calma? ¿Dónde crece la recama? El faro mueve su espalda Y si la nieve viene y lo esconde todo Y seguiré cargando, buscando el fondo Hasta que el sol aparezca Y me derrita las manos Y si la nieve viene y lo esconde todo Y seguiré cargando, buscando el fondo Hasta que el sol aparezca Hasta que el sol aparezca Y me derrita las manos Lo escribí ¡No! ¡No! Que vi Todo lo que se fue verdad No es de ti Que ya me cansé de hablar Quiero invadarte No es Que no te quiera escuchar Pero es que no se oye bien Que se corta el ánimo Que la fe Que me apelo todo No te apure que no hay nada Que me sale el corazón Pero que no pasa nada No te apure que no se oye bien No te apure que no se oye bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo será? ¡Suscríbete al canal! ¡Sangré y no puedo parar! ¡Guita! ¡Mañana comeré más vitaminas! Para seguir la fiesta de mi vida Ya dormiré cuando me muera Ya dormiré cuando me muera Si mis dolores ¡Suscríbete al canal! 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 Pum, chico, pum, chico, pum, deja de bailar Pum, chico, pum, chico, pum, deja de bailar Que no puedo mirar, que no puedo mirar Me voy a despistar Vaya como baja mi cuenta bancaria No me queda nada para el irte infacial Manos arriba, siempre descalza Todas las caras del panorama musical Escucha esto que te digo Quiero ser mamá Y aunque lleves un peinado un poquito desfasado Así es resultando sexy, yo he bebido demasiado Pum, chico, pum, chico, pum, deja de bailar Pum, chico, pum, deja de bailar Pum, chico, pum, chico, pum, deja de bailar Pum, chico, pum, que no puedo mirar Pum, chico, pum, chico, pum, no, por si no me voy a despistar Tiene por eso el vinyl cuando suena tu canción Giro sobre ti como si fuera un tiburón Nos han elegido reyes del baile Somos la portada de un pedazo culeblón Después de esto que te digo Quieres ser papá Y aunque lleves un peinado un poquito despasado Si es resultado sexy yo he bebido demasiado Pum chico pum chico pum deja de bailar Chico pum chico pum deja de bailar Chico pum chico pum deja de bailar Chico pum chico pum que no puedo mirar Que no puedo mirar Me voy a despistar Si sabes lo que te digo Quiero ser mamá Y aunque lleves un peinado un poquito despasado Si es resultado sexy yo he bebido demasiado Pum chico pum chico pum deja de bailar Por favor chico pum deja de bailar Pum chico pum chico pum deja de bailar Pum chico pum chico pum que no puedo mirar Pum chico pum chico pum que no puedo mirar Que no puedo mirar Pum chico pum chico pum que no puedo mirar Pum chico pum chico pum que no puedo mirar Pum chico pum chico pum que no puedo mirar Pum chico pum me voy a despistar Pum chico pum chico pum que no puedo mirar Pum chico pum chico pum que no puedo mirar Que le fascinaba a Don Omar Yana sin embargo no tenía claro a quién idolatrar Ana susurraba las canciones de Antero Samaral Ganando el cadrimpo que en el fondo lo que quiere es perrear Está sonando la típica canción que ayer no te gustaba Y ahora presumes, puede ser que hayas cambiado Es lícito sentir placer por cosas que odias Y reconoces que es tan bien Está sonando la típica canción que ayer no te gustaba Y ahora presumes, puede ser que hayas cambiado Es lícito sentir placer por cosas que odias Y reconoces que es tan bien La, 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 la la, 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 la La, 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 la... La, 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 la... Marías Argentina y de ahí extraña mazo en rock A un momento canta hoy a los mixtis y mañana el tontión El mago y me suscita cuando ponen en el luz y alborezca He, 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 he El mago y es tan fan de oasis que a veces ves un caca casi igual ¡No, tres, sí! Está sonando la típica canción que a ti no te gustaba Y ahora presumes, puede ser que hayas cambiado Explicito sentir placer por cosas que odias y reconoces que están bien Está sonando la típica canción que a ti no te gustaba Y ahora presumes, puede ser que hayas cambiado Explicito sentir placer por cosas que odias y reconoces que están bien Y reconoces que están bien ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Una noche más, una noche más Esclavo del siglo XXI Bienvenido a los cuarenta Deja de llorar No abandones a tus amigos Vuelve a la droga Te olvidaste en el campo Una noche más Una noche más Una noche más Una noche Cuando amanezca No te arrepientas No me arrepiento en nada 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 No me importan tus problemas ¿Por qué dejas que te estafen? ¿Por qué dejas que te estafen? Una noche más, una noche más Una noche más, una noche Soy un hombre y yo soy un hombre Hoy tú eres yo y yo no me arrepiento en nada Piranile, conmigo soy templo Tu mujer, sobre todo, déjate llevar Quiero llegar a la fama Renegar de mi pasado Aprender que vales nudo Repudiar de mis amigos Por mil enemigos Me quedaré solo, 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 solo Podrás escalar mi pico Tirar piedras desde la cima Bailarás a son de mi flauta Sentarás con un perrillo Y cantaré con mis manos aquí tu vecina Levántate y anda Corralaré a mis detractores Con todo el peso de mis seguidores Poniendo a mi Corralaré a mis detractores Que mis canciones se expandan como una plaga Que mis ganchos se claden como una daga Que mis caídas se narren como un triunfo Que mis ganchos se agarren a sus latidos De mis sueños solo puede quedar uno Soltaré un río de lágrimas Los embotellaré bajo mi marca Para cada músico de la rueda Cada padre de la industria Para cada periodista Que no haga preguntas Quiero asaltar la fama Yo tengo consejo en la núpera para mí Mi corazón se sienta un latido Por cada número uno que se me escapa Aplastaré a mis seguidores Con todo el peso de mis seguidores Que se sientan bien desarrollados Por la tecnología Quiero que se sientan bien Quiero que se sientan bien